Comentarista Urbano y Radio Vívela.cl presentan Twitter Café. Comentarista Urbano y Radio Vívela.cl Desde el corazón de Valparaíso, Twitter Café en la Radio Valparaíso. Avenida Argentina con Pedro Román. Twitter Café desde el corazón de Valparaíso. Arriba la televisión y Comentarista Urbano. Arriba la televisión y Comentarista Urbano. Comentarista Urbano.cl Arriba la televisión y Comentarista Urbano.cl